Para asambleístas de O'Connor, el proyecto de ley del 45% que plantean conjuntamente Arce es irreversible, más allá de que se ponga en duda el acuerdo que se ha logrado con asambleístas regionales del Chaco. Ahorita estamos hablando dentro de los plazos todavía. Tenemos un plazo de 15 días hábiles y queremos ver de acuerdo al reglamento. Entonces, más allá de que se diga o no se diga, que ahora se diga que se ha hecho un acta, que aparecen otras actas, cual sea eso, lo cierto es que el procedimiento en la asamblea va a seguir. Y más aún, si hay un acuerdo en esas dos actas que versan lo mismo en una de sus partes, señalan que los legisladores del Chaco están conscientes de que esto se tenga que tratar en el pleno de la asamblea. Eso es algo que nos da la razón y saludamos aquello y por lo tanto yo creo que ha primado la conciencia en algunos legisladores y pedimos pues la comprensión y la flexibilización para algunos políticos que quieren politizar aquello. Según el asambleísta Guzmán, es lamentable que algunas autoridades del Chaco continúen cuestionando este proyecto de ley. Que vamos a debatir, gusten o no nos gusten, estemos o no estemos de acuerdo, para varios lo cierto es que se va a generar un debate y en ese debate se verá pues el destino finalmente como queda. Nosotros como representantes de estas provincias que exigimos de que haya justicia, vamos a pelear hasta lo último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!